Y bueno, pues seguimos aquí. Es un placer saludarlos en De Gusto. Yo soy Guillermo Henry y amo la bebida, amo a las mujeres, amo la música y amo al alcohol. Y bueno, la siguiente bebida es el whisky, esta palabra que quiere decir en gaélico agua de la vida. Y el poema es de Theodore Rourke. Vivió en Alaska, en los Estados Unidos, fue amigo de Dylan Thomas, el bebedor por antonomasia. Y se llama este poema El Vals de Papá. El whisky en tu aliento puede marear a cualquier muchacho, pero me aferro a la muerte a bailar el vals que no es nada fácil. Nos revolcamos hasta quedar desvencijados como las ollas en la alacena. Y el semblante de mi madre no te aguanta más. De Gusto. Y así, vamos a terminar con una canción de alegría de Bertolt Brecht Kurt Weill. Called Moon of Alabama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!